Cienfuegos en la ciudad, y más me gusta a mí, Cienfuegos en la ciudad. Según informa Débora González Valladares, especialista del Ministerio de Turismo en Cienfuegos, el primer crucero de la temporada entrará a Puerto Cienfueguero el próximo 2 de octubre, con bandera bahamense y teniendo a Cubatur como agencia receptiva. Cienfuegos es una de las cuatro ciudades cubanas que recibirá cruceros. Durante la temporada alta se prevé el arribo de nueve embarcaciones con 54 escalas hasta el mes de abril de 2015, lo cual sumará unos 7.500 clientes. Los viajes en cruceros es una modalidad de turismo muy demandada por quienes desean conocer varios países o ciudades en una misma travesía, lo cual no es posible con otro medio de transporte. Parte de las ofertas de ocio y entretenimiento se ofrecen a bordo de la nave, mientras que otras tienen lugar en los sitios donde desembarcan los turistas. Cada semana los visitantes tocarán Puerto Cienfueguero jueves, viernes y domingo. Estos podrán disfrutar del recorrido por los sitios patrimoniales de esta ciudad, visitas a Trinidad, el Jardín Botánico y el Parque Nacional El Nicho. Cuba, al ser una isla y estar situada en el medio del Caribe, ofrece oportunidades importantes al desarrollo de esta modalidad en el país y Cienfuegos es una de las ciudades elegidas. Desde Cibercuba TV, para todos ustedes, soy Yarelis Grau. ¡Suscríbete al canal!